Muy buenos días, hace semanas que se venía preparando la operación según la cual Horst Polman venderá un 5% de Sencosud, con lo que recaudará cerca de 400 millones de dólares. El objetivo del negocio que tomó por sorpresa al mercado sería alivianar la carga financiera del empresario tras el aumento de capital de 2013. Y en una entrevista en el diario italiano La Stampa, Francesco Starace, CEO de Enel, comentó que la compañía tiene considerados 1.500 millones de euros para los accionistas que vendan tras la reestructuración en América Latina. En el en portada del día de hoy analizamos la nueva realidad fiscal del país que está llevando al gobierno a un escenario que no ha sido visto en 7 años. Se proyecta un déficit efectivo de 3,2%, cifra solo superada en 2009 en plena crisis subprime. A esto se suma además que el Ministerio de Hacienda corrigió la estimación del crecimiento de 2% a 1,75. Te invitamos a informarte de las noticias más importantes del acontecer nacional e internacional a través de las diferentes plataformas de pulso, de nuestra edición en papel, de nuestra página web, nuestra aplicación para iPad y a seguirnos por supuesto en todas nuestras redes sociales.